Me hubiera encantado tener tiempo para organizar un viaje a Cartagena de India con las mejores amigas de Macarena. Lamentablemente no se pudo, pero eso no quita que celebremos a lo grande su último día de soltera. Tienes toda la razón, Francesca. Lo más importante es que Macarena se la pase fabuloso y se despide de la soltería como la reina que es. Esa es la actitud. Quiero que invites a sus amigas más cercanas al Francesca. Perfecto, de eso me encargo yo. Excelente. ¿Algo más en lo que puede ayudar? No, no, yo ya tengo todo organizado. Está bien. Así que te he dicho nada más. ¿Estás segura, Francesca? Porque yo podría encargármela de diversión, si sabes a lo que me refiero. Bueno, pero que Macarena no se entere de lo que estamos haciendo. Descuida, descuida. Yo soy una tumba. Perfecto. Voy a revisar todo. Ay, chicas, ante todo les quiero agradecer que estén en esta casa humilde festejando la fiestecita de despedida de mi paticita. Una cosa suave, chiquita. Ustedes saben que yo no tomo, no me gusta la juerga, nada, pero por mi pati yo me esfuerzo. Voy a ser una gran excepción. Gracias. Gracias, chicas. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud. Buenas tías. Buenas, ¿eh? Ah, ay, qué es eso. Oye, ¿quién dijo salud? A ver, un poquito más, poquito, poquito, poquito. Poquito, poquito, poquito. No, poquito, ya no, nada. Un poquito, poquito, poquito. Salud. Salud, salud. Por eso nunca lo voy a olvidar. Lo voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias. Qué lindas. Oye, pamita, hazme el favor de callarte, no seas aburrida. ¿Quieres hija que empiece en la juerga? Mira, una no es ninguna. ¿Quién dijo salud? ¡Ajá! ¡Ay, chicas, chicas! Salud, 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 salud. ¡Que viva la novia! Ay, señora Francesca, qué lindo está todo. ¿Sí? Sí. Ay, claro, sí, ya. Voy a ver, voy a ver. Ay, tú, está hermoso. Ay, tú, está hermoso. Ay, claro, pero no se vale eso. Es una sorpresa que Francesca y yo teníamos para ti. Gracias. Ay, Francesca. Ay, qué lindo. Todo mejor para ti. Francesca, no sé cómo agradecerte por tanto. Felicidades hoy y siempre. Francesca, gracias por tanto, tú eres para mí, como mi mamá. Ay, los días. Gracias, Francesca. Bravo, bravo. Linda, gracias. Bravo, bravo. Gracias. Ay, qué lindo. Felicidades. Ay, qué rico es. Gracias. Linda. Ay, pues llegó el novio. Un bel estrito, un bel estrito. Qué vale, qué vale, qué vale, qué vale, qué vale. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mañana será gran día. Te amo. Yo más. Chicas, me voy. Nos vemos. Chao, May. Chao, May. Te amo, May. Ay, lo amo, lo amo, chao. Muy lindo todo. Sí, pero hay muchos bocaditos, ¿no? Me da pena que se desperdicien. Exacto, tan desquicite, si nosotras tan poquitas. A menos que invitemos a algunas amigas más. ¿Pero a quiénes? Para abajo, para abajo, para abajo. Eh, 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 eh. Buenas tías. Paticita, hija, deja ese teléfono. Pues, criatura, ¿quién te está escribiendo? No, no, ven, ven, ven. Es Macarena, la amiga Joel, que también se casa mañana. Está haciendo su chabuera en el Francesca y nos está invitando. Es ahora mismo. ¿El Francesca? Ajá. No es ese restaurante, bien elegantoso. Sí. ¿Elegantoso? ¿Y qué estamos esperando? Vamos. Sí. No, no, no. Tenemos que cambiarnos, tenemos que ir vestidas como la ocasión, la verita, ¿sí? Vamos, chicas, vamos, vamos, vamos. Llevamos chela, ¿sí? Mati, lleva tu chela, vamos. Ey, que sigan las huelgas. Vamos. Para abajo. Eso. Un huequito para el lugar. Doña Francesca, perdón que interrumpa, un segundo, nada más. Que voy a hacer unas pequeñas baladas para la maca. Bueno, estén damos nuestras copas en este día de julio por la maca. Maca, ya sabes que cualquier cosa me hace una llamada y acá estamos para soportarnos. Chicas, es por acá, acá escucho bulla. Sí, aquí está fiesta, aquí es la fiesta, chica. Fiesta, qué fantástica, fantástica, esta fiesta, esta fiesta. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Qué hacen estas mujeres en mi restaurante? Perdón, yo las invité. Es que Francesca, hay mucha comida, mucho trauma, me opina, pues que se pierda. Perdón. Hola, maca, hola, Noni, gracias por la invitación. Ay, sí, 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 de verdad, verdad. Thank you so much. I'm so excited to enjoy with you. Oh, my God, no. You must be Francesca. Let me see you. Oh, Giorgius, Giorgius, Giorgius. Mua, mua. Ay, qué linda. Pero déjame, hija, es very important people. Déjame, 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 déjame. Tienes esa guachafa, la mamá de Pati. Sí, mamá de la boca sucia. A mí tampoco me cae bien. Bienvenidas, bienvenidas, que disfruten. Ay, qué guaca, por la invitación. Ay, qué lindo, me queda mucho, bla, 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 mucho disfrute. Francesca, sácate la chela, sí, hija, de una vez, que queremos chupar de una vez. Bueno, mira, discúlpenme, discúlpenme, tengo que informarles que vamos a dejarnos de hipocresías porque en este momento se acabó el shower. ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Pero cómo que se acabó? Lo siento porque... ¡Acaba de empezar! El shower terminó, pero es momento de que empiece la despedida de soltera. ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Esa es mi carayita! ¡Eh, chica! ¡Llegó Santa Claus! Quiero que me digan cuál ha sido la niña que mejor se portó todo este año. ¡Ajá! 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 Quieren a ti un ñac que se ha portado mal. ¡Ajá! 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 A ver, a ver, ¡a ver, a ver! ¡Que viva la chantería! ¡Ajá! ¡Que te roga un regalo! ¡Ajá! ¡Te va a venir, J67! ¡Vamos! ¡ energía de grupo! ¡wien! ¡Están listos! ¡Muchos logros, logros! ¡Uno, dos, tres! Tengo que hablar con ella. Esta es mi última oportunidad. Rubia, ¿puedes salir un momento para hablar? Estoy en la puerta trasera. ¿Joel? ¡Suscríbete al canal!